No, chicos, chicas, ya hemos terminado, ya hemos llegado al fin de 10 sábados, 10 zacks y hoy toca dar el resultado de todos los ganadores. Si entrasteis en mi web, ya visteis que tenemos a uno, en este caso a una. Mira, era muy fácil esta tenerla porque solamente teníamos que sumar todos los tags que había entregado más todas las veces que compartió en redes sociales, ¿vale? Ahora os enseñaré, voy a enfocar el ordenador y os enseñaré esto como lo hemos hecho. Vale, aquí os enseño ya que pusimos, a ver, ahora un poquito más grande esto. Hicimos el anuncio de, hice el anuncio, vaya, porque no hay nadie más. Hice el anuncio del tercer premio, ¿vale? Que es nuestra Suni Aguado, ¿vale? ¿Cómo hicimos esto? Os quiero enseñar cómo lo hice. Es muy fácil. Aquí yo fui anotando todos los nombres de las personas que me iban mandando los tags. Fijaros, aquí, lo veis bien ahora, perfecto. Fijaros que hay 75 participantes, ¿vale? Aquí era tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, ¿vale? Todos los tags, hasta el tag número 10. Fijaros que Suni Aguado, que está aquí, María Asunción, ¿vale? Está aquí. Perdón, que la voy a, ahora, a ver, a ver, vale. María Asunción, aquí, esto lo voy, para que lo veáis, lo voy a poner de color azul, por ejemplo. Entonces, aquí, es una suma de los tags, ¿vale? También decir que estos todos, que ponen aquí, las personas que hicieron todos, que entregaron todos los tags, tuvieron 10 puntos más, como premio, ¿vale? Entonces, la suma total, totales acumulados, si os fijáis, ¿vale? 10, 80, 109, que es la ganadora, que es Suni, ¿vale? Esto semana, semana, y muchas veces, día a día, se iba controlando y se iba subiendo. Por tanto, con esto os quiero decir que ya tenemos la tercera ganadora, perdón, a la ganadora del tercer premio, que es Suni Aguado. Felicidades, Suni, ponte en contacto conmigo. Bueno, ya habéis visto cómo he hecho esto de controlar los puntos que han dado el premio a Suni. Ahora os voy a pasar a explicar cómo hemos hecho para dar el premio, el segundo premio. Bueno, os comento un poquito que para el segundo premio lo que hemos hecho es mirar, os lo pongo un poquito más pequeño ahora, tag por tag. Fijaros que hay un montón de tags, montones, 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 ¿vale? Hay muchos tags, tantos como aquí tenemos los tags registrados, estos son los totales, ¿vale? Si aquí sumo todos los tags, hemos recibido, os lo digo ahora mismo, hemos recibido 535 tags exactamente, ¿vale? De estos 535 tags lo que hemos hecho es hacer una primera selección. La selección de los mejores tags estarán aquí, ¿vale? Fijaros que pusimos 17 tags, ¿vale? Y de estos 17 tags luego individualmente se tenía que dar el punto al mejor tag, ¿vale? Entonces hemos ido recibiendo... Aquí estaba toda la explicación, aquí estaban todos los 17 tags, ¿vale? Y hemos ido recibiendo la puntuación de todo el jurado. Fijaros que tenéis la información del jurado, la tenéis también en la web de las personas que han hecho de jurado. Yo os comento que no he votado, no he votado. Yo estaba ahí solamente por si había un empate, ¿vale? Por tanto, fijaros que tenemos las votaciones aquí. Quiero que sean públicas para que veáis que no hay ningún tipo de... Bueno, de engaño ni nada, ¿eh? Me gusta ser muy transparente. Fijaros que el 17, esto es el número que yo di. Os voy a enseñar los finalistas para que veáis también. El tag número 1 sobre la resistencia era este. El tag número 2, resistencia. Tag número 3, este de aquí, donde estuvimos jugando con el color. Tag número 4, jugando con el color. Tag número 5, collage. Tag número 6, también collage. El tag escogido número 7 era este, que era fondos negros. El tag número 8, escogido era este, que era metálicos. El tag número 9, escogido, era este de San Jordi. El tag número 10, también de temática San Jordi, era este. Y también este, también de la misma temática de San Jordi. El tag número 12, que era también San Jordi, creo, era este. El tag número 13, que era Chevy Chic, seleccionamos este. El tag número 14 y 15, también eran de temática Chevy Chic. El tag número 16, también Chevy Chic. Y el tag número 17, era este de temática Stim Pung Tag. Entonces, cada uno de los, del jurado, dio su veredicto. Y como podéis ver, el 17, uno, dos. Con tres puntos gana el número 17. Queda en primer lugar. En segundo lugar, queda, queda en el resto. El 11, el 3 y el 1. ¿Vale? Por tanto, felicidades, Suni. Has ganado también el segundo premio. Ponte, por favor, en contacto conmigo, mediante correo electrónico o como tú puedas. Bueno, estoy muy contento. Ya veis que Suni nos tiene el tercer premio. Suni nos tiene el segundo premio. Y ahora tenemos que pasar a hacer el random o la selección para el primer premio. El primer premio ahí sí que es un sorteo. El sorteo es entre los 75, creo que eran, participantes. Y vamos a ello. Bueno, chicos y chicas, estamos en la página de random.org. Os recuerdo que antes de marcharme de aquí, os recuerdo que tenemos a 75 personas que nos mandaron tags. Ahora sí, nos vamos a la página de random. Dejadme enfocar bien. Y le vamos a pedir que nos dé un número aleatorio entre el 1 y el 75 y que nos lo genere. Y el número ganador es el 8. Vamos a ver quién es el número 8. Aquí. Os dejo con el número que ha ganado, que es el número 8, que es Nuria Diez. Qué bien, Nuria. Ponte en contacto conmigo mediante mail para ultimar detalles. Hola, qué bien. Ya tenemos a todas las ganadoras. El tercer premio se lo lleva Suni Aguado. Felicidades. Y también te llevas el segundo premio. Qué bien. Es una fantástica suerte. Y el primer premio se lo lleva Nuria Diez. Por tanto, muchas felicidades a todas y a las ganadoras. Muchas gracias a todos los 75 participantes. No os hagáis mala sangre. Habrá más sorteos y más cosas. Y a veces ponemos mucha... A mí me ha pasado que pones mucho énfasis o mucha ilusión, es la palabra. En que vas a ganar un sorteo, vas a ganar algo, vas a ganar algo. Y luego, cuando no lo pierdes, te sientes como muy desanimado o muy, bueno, desmotivado y lo que sea. No. No os enganchéis a estos sentimientos porque no son vuestros. No. Nosotros estamos aquí para ser felices. ¿Vale? Por tanto, muchas felicidades a todos los participantes. Muchas felicidades a todos, a todas, en este caso, a todas las ganadoras. Nos vamos viendo por el canal. Besos. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.